Vicente Ceballos, quien dijo tener más de 15 años trabajando en el Mercado Central, aseguró que desde hace dos semanas ya no se le permite elaborar en el centro de abasto. Si distinto fuera que estuviera traficando, robándole, para decir yo, bueno, está bien que lo boten a ese muchacho de ahí. Él vende ropa y zapatos usados, por lo que no entiende la disposición de sacarlo del lugar. Ahora él se ubicó en una pequeña mesa en la acera de la calle 12 para ofrecer sus prendas, en donde dijo que tampoco se lo deja trabajar. Por su parte, Christopher Viejo, inspector municipal, señaló que Vicente no es socio en el mercado y que solo se le ha permitido trabajar en este lugar por la pandemia. Permitió por tema de pandemia que estar un momento, un tiempo, del cual por disposición del mercado y también había inconformidad por parte de los compañeros, se lo tuvo que retirar del lugar. El funcionario añadió que la ocupación de la vía pública está prohibida y que por ello el comerciante no puede estar en la calle ofreciendo sus productos. Procedemos a retirar, en este caso salió del mercado, ocupa espacio público. No puede hacer. Recordemos que la ordenanza se lo entiendo que estipula que no se puede ocupar el espacio público, nosotros nos encargamos de regularizar el espacio público. Se informó además que el comerciante debe hacer los trámites correspondientes con la administradora del mercado para obtener el permiso de trabajo.